2 de la tarde con 10 minutos y lo ponemos al tanto respecto a lo que está sucediendo a esta hora de la tarde. Vecinos de la octava avenida de la zona 19, específicamente de la colonia La Florida, alertaron a los bomberos municipales sobre un incendio registrado en el segundo nivel de una vivienda. Los cuerpos de socorro fueron trasladados de inmediato hasta este lugar en donde, tras realizar varias labores, lograron controlar las llamas que amenazaban con propagarse a viviendas aledañas. Acá tiene usted la imagen de la motobomba que se desplazó al lugar. Por supuesto, las autoridades cerraron el paso en esta calle para evitar que, curioso, llegaran a observar lo que estaba sucediendo. Ya los cuerpos de socorro han sofocado las llamas y ha sido controlado este siniestro registrado en el segundo nivel de una vivienda en la colonia La Florida, zona 19, capitalina. Acá tiene las imágenes de los elementos que fueron movilizados al lugar. Se trataría de al menos 10 elementos que llegaron a esta vivienda. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, sí daños materiales evidentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.